¡Vive! 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 ¡Y a su pueblo! ¡Gloria! ¡Gloria, Señor! ¡Fuerte aplauso, Señor! ¡A ver, en fin! Bueno, hermanos, vamos a compartir en esta tarde la Palabra de nuestro Dios, este tema que el Señor ha encomendado para que todos reflexionemos a través de este mensaje que el Señor nos tiene preparados hoy en esta noche. Y sobre todo, pues, que cada uno de nosotros vayamos meditando, ¿verdad?, a través de la Palabra de Dios y que cada día que nosotros estamos aquí presentes es con un objetivo, de tener más conocimiento de la Palabra de Dios. Entonces, yo quiero, pues, saludarlos en nombre del Señor Jesucristo, que el Señor los bendiga hoy y siempre y que les siga protegiendo para que ustedes estén aquí martes con martes, no solamente para venir a escuchar, sino para también venir, recibir y llevar a aquellos que están allá afuera y que salgamos con nuevos propósitos de aquí. Nuestros nuevos propósitos serían de llevar la Palabra de Dios a aquellos que no vienen y también traer a aquellos que necesitan venir aquí, a este lugar. Entonces, hermano, yo te voy a exhortar en nombre del Señor Jesús que a través de estos días que vamos nosotros reflexionando a través de la Palabra de Dios, que se nos ha estado hablando en una secuencia, ¿verdad?, desde que comenzamos en la cuaresma, se estuvo hablando acerca de la conversión, que nosotros nos convirtiéramos al Señor, amén. Cuando dimos la introducción a la cuaresma en miércoles de ceniza, ¿recuerdan?, que se les habló de conversión, de arrepentimiento, después se nos habló de sanación interior, de sanar nuestro corazón, de lo que está dentro de nosotros, ¿verdad?, y se nos estuvo ahí hablando cada día a nosotros, en estos días se nos está hablando sobre perseverar, de seguir avanzando en el camino de Dios, de tener la esperanza en el Señor, y también se nos estuvo hablando de que hiciéramos conciencia de que conozcamos exactamente qué significa la cuaresma. La semana pasada nos estuvo hablando el hermano Madeo acerca de la cuaresma, la importancia que tiene que ver esto de la cuaresma, ¿verdad?, los 40 días de reflexión, en oración, en ayuno, acompañando a Jesucristo en esos 40 días y 40 noches en las cuales Él estuvo orando y ayunando. Entonces, eso fue muy importante que nosotros sepamos. Ya vamos ahorita en el número 14 día de cuaresma, en sí son 12 días los que van porque los domingos son los domingos del Señor, ¿verdad? Si ustedes hacen la cuenta del miércoles de ceniza al sábado de gloria o domingo de ramos, pues son más días, son cuatro días más. ¿Por qué? Porque se tienen que descontar los domingos del día del Señor. Entonces, por eso, si ustedes ven el calendario del día que comienza, ¿verdad?, ahí se hace, tienen que descontar esos domingos para que les dé exactamente los 40 días. Las razones, motivos es que cuando se inició esto de la cuaresma, ¿verdad?, que ya les había hablado el hermano, siempre hubo un conflicto porque el día domingo es el día del Señor y cómo iban el día de fiesta a estar ayunando, ¿verdad? Entonces, por eso es que se agregaron otros días más, estos cuatro días más que vienen a ser los domingos del Señor, quitar esos domingos para que así se complete cerradamente los 40 días en reflexión y ayuno. Entonces, tocante a lo que nuestro hermano nos había hablado la semana pasada, de que reconozcamos verdaderamente qué es la cuaresma, estar viviendo con Cristo, en la pasión de Cristo, en la reflexión de Cristo, hoy Jesús nos hace un llamado muy importante, mi hermano, que cada uno de nosotros vayamos reflexionando acerca de todo este tiempo de la pasión de Cristo, pero sobre todo estar orando al Señor y por eso hoy en esta noche este tema se titula Estén despiertos y orando. ¿Cómo se titula? Estén despiertos y orando. Estén despiertos y orando. En otras palabras, velar y orar. Nos dicen la Palabra de Dios. ¿Y qué importancia hay en nosotros los hombres de verdaderamente que vivamos una vida de oración? Yo sé que muchos saben que hay que orar, ¿verdad? Pero necesitamos estarnos refrescando continuamente ese pensar y ese sentir y ese actuar que debe de un cristiano vivir en la oración. Mismo Jesucristo viene y habla a sus apóstoles cuando va a orar y eso es lo que nosotros vamos a reflexionar en esta noche, que Él como reprendió a sus discípulos y les decía, ni siquiera una hora pudieron orar conmigo. Oren, porque el Espíritu tiene mucha voluntad, pero la carne es débil. Esa es la importancia, mi hermano, que tú y yo debemos de tener una vida espiritual activa, viviente. Una vida espiritual en la cual día con día se esté practicando y no se apague el Espíritu que Dios te ha dado. ¿Cómo se podría apagar? Alejándote de la oración del Señor. Llegándote a aquella pereza. Entonces, por eso es muy importante, mi hermano, que a través de la Palabra de Dios yo te voy a invitar que reflexionemos en San Mateo 26, 36 al 46. Vamos a ver ahí qué es lo que Jesús vivió en esos momentos y qué es lo que Jesús le pedía a sus apóstoles. Mira que vea la Palabra de Dios en Mateo 26, 36 al 46 nos dice, y veamos. Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo a sus discípulos, siéntense, aquí mientras yo voy más allá a orar. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. ¿Qué les dijo? Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Pongan atención. Fue un poco más lejos y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra, con su cara hizo esta oración. Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que no se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos y los halló dormidos. ¿Recuerdan qué les había dicho? ¿Y los halló? Y dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos conmigo ni una hora? ¿Qué les dijo a Pedro? ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos conmigo ni una hora? ¿Una hora? Fíjate qué importante. Estén despiertos y orando para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar y dijo, Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió nuevamente y los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó y fue de nuevo a orar, por tercera vez repitiendo lo mismo, las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo, Ahora pueden dormir y descansar. Ya llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense. Vamos, ya está muy cerca el que me va a entregar. Esta es Palabra de Dios. Mira qué importante mi hermano, reflexionando en estas palabras de Jesús. Jesús llama a Pedro, a Santiago y a Juan, los aparta, les dice a los demás, espérenme aquí. Llama a estos tres apóstoles y les dice, vengan conmigo. Y ahora a ellos les dice, espérense aquí, permanezcan despiertos. Se le tira a él a orar, se le tira al suelo orando y pidiéndole a Dios que si es posible, se aparte de él ese cáliz, esa copa. Ese sufrir que él va a tener por cada uno de nosotros. Pero le dice, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. En ese tiempo tan difícil que Jesús estuvo pasando, experimentando, mi hermano. En esa oración, en el huerto, Jesús experimentó en vida la muerte de la cruz. Aquellos golpes de los cuales él iba a ser azotado. Aquellos clavos que entraron en sus manos y en sus pies. Aquella lanza que atravesó su costado derecho. Aquella corona que se clavaban en sus espinas. Y más aún, aquellas burlas y aquellos gritos de aquellas gentes. Aquellos clavos que entraron en sus espinas.